Constitucionalidad, la denominada ley contra medios, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo respeto la atribución que tiene el Poder Ejecutivo de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe, digamos, el contratar, digamos, publicidad para el Estado en los medios de comunicación privados. Entonces, digamos, yo espero que el Tribunal Constitucional en su momento emita la sentencia que corresponda. Nosotros como Poder Judicial no hemos emitido ninguna opinión, pero nosotros también hemos, en algunas oportunidades, hemos contratado publicidad no para hacer propaganda al presidente de la Corte Suprema ni en ningún juez, sino para propagandizar reformas que se están implementando como la reforma procesal penal, la reforma procesal laboral. Ahora estamos poniendo en marcha lo que se llama el expediente judicial electrónico y eso a veces es necesario comunicarlo a la ciudadanía a través de avisos, a través de spots, que no necesariamente a veces los amigos periodistas los difunden. A partir de ahora, entonces, ¿cómo va a difundir algunas cosas el Poder Judicial? Bueno, nosotros ya tenemos comprometido, tenemos contratos ya firmados con anterioridad a la ley y lo vamos a implementar. La ley no tiene efecto retroactivo y obviamente en adelante sí ya no lo podremos hacer, pero en este momento que nosotros hemos firmado contratos, todavía eso lo vamos a llevar adelante. El tema es que cuando hay un comportamiento irregular de cualquier autoridad, eso tiene su cauce, tiene su camino. Pueden plantearse acciones legales, penales, también, por ejemplo, en la misma prensa, hay el Consejo de la Prensa, hay comisiones de ética, etc. Entonces, hay escenarios a donde se podría ocurrir y yo no le podría dar una receta, digamos, de manera muy puntual. Doctor, quiero consultarle también con respecto al Centro de Juveniles, donde los chicos deben readaptarse. Aquí en Huancayo ya intervino la Fiscalía hace mucho tiempo atrás, han hallado droga, han hallado celulares y hasta la fecha. La directora, bien, gracias. Ojalá el doctor Nico Lidera tome las rindas y se luche contra esa lacra, porque son jóvenes que están allí y a la fecha prácticamente no se ha hecho nada. Respecto a los menores infractores de la ley penal, para decirlo en palabra más sencilla, a los menores que han cometido delitos, que no son todavía responsables penalmente, porque no tienen más de 18 años, ellos son objeto de tratamiento en dos medios. En régimen cerrado, es decir, vale privado de su libertad en los centros de menores, y en régimen abierto que se llama SOA, Servicio de Orientación Adolescente. Y en Huancayo hay las dos cosas. Obviamente en los regímenes cerrados, digamos, ahí lo que se trata es de darles educación, enseñarles actividades laborales para que se puedan reinsertar a la sociedad, pero lamentablemente también existen prácticas equivocadas de algunos jóvenes, de algunos adolescentes que siguen por el camino, digamos, de la delincuencia. Pero en cuanto a la responsabilidad de la administración de esos centros, por ahora lo tenemos todavía el Poder Judicial, pero a partir del 1 de julio, ya lo hemos anunciado, por ley eso va a pasar a la administración del Ministerio de Justicia y habrá que hacerles un llamado a los amigos del Ministerio de Justicia para que tomen las previsiones a fin de que no se repitan casos como lo que usted me menciona. ¿En el caso de Huancayo, en qué tiempo se tomará esa excepción? No, no, es que es a nivel nacional, es a partir del 1 de julio, ya debe hacerse la transferencia definitiva de los centros de menores al Ministerio de Justicia. En la casa de Huancayo,